Desde muy tempranas horas de la mañana de este jueves las autoridades de policía llegaron hasta la vía hacia fertilizantes con el fin de hacer desalojo a quienes pretendían tomarse estos predios para vivir. La comunidad habla sobre esta situación en donde aseguran que esta actividad se ha vuelto en un negocio en la ciudad. Se ha hecho para volver a censar la gente que están arrendadas en los apartamentos, terrazas del puerto y en otras urbanizaciones. Entonces, si el gobierno o el DUA no generaliza y no toma un control respecto a esto, van a seguir las invasiones en cualquier lote que vean vacío en Barranca Bermeja. Entonces, mi inquietud es qué ha hecho el gobierno de Barranca Bermeja, qué ha hecho el alcalde, qué ha hecho el DUA en Barranca Bermeja para parar esta situación que se está viviendo. El subsecretario de Seguridad, Jimmy Picón, llegó hasta el lugar asegurando que el dueño de este predio instauró una denuncia por la invasión de su terreno. El funcionario señaló que este desalojo se hace dentro de la normativa establecida y sin mayor alteración al orden público. Se ha interpuesto una denuncia ante la inspección de policía, una querella, como quiera que es un derecho adquirido en términos de propiedad privada. El dueño hizo una denuncia a la inspección de policía, de manera que, posterior, en cumplimiento a la norma del Código de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se genera un procedimiento de rutina. Este procedimiento es en cumplimiento del artículo 81 del Código de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y lo debemos entender. Lo debemos entender porque este artículo establece que cualquier perturbación, ocupación ilegal a establecimientos, bienes inmuebles de carácter privado o público, deban ser recuperados a través de medidas de desalojo dentro de las 48 horas subsiguientes a la denuncia. Jimmy Picón hizo el llamado a la comunidad para que se informe y aplique a los diferentes subsidios de vivienda que están disponibles en la ciudad. Pero a la comunidad también decirle que es necesario saber hacer uso de las vías legales y los canales formales de acceso a vivienda en el territorio, que, por supuesto, como Alcaldía Distrital tenemos dispuestas a través de Eduva Barranca Bermeja y que han sido bien socializadas en los diferentes canales institucionales, especialmente a través de la Alcaldía. Por su parte, la comunidad pide a la Administración Distrital que tome control sobre las invasiones que se han llevado a cabo en Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.